La policía realizó el lanzamiento del plan Vacaciones Seguras y en Paz con el propósito de garantizar seguridad y tranquilidad a los ucranios y turistas que arriban en esta temporada vacacional al departamento. Más de 2.000 hombres estarán dispuestos para que se respeten las normas de tránsito y que no se registren actos delictivos. De igual manera vamos a trabajar todo el tema del turismo, precisamente para que nuestros visitantes se sientan seguros en nuestras playas y en nuestras zonas turísticas que tiene el Departamento de Policía Azul. Vamos a atacar precisamente los temas de criminalidad, vamos a hacer unos controles precisamente con unidades de policía judicial, con unidades de inteligencia para atacar a estos delincuentes que de una u otra manera llegan a asaltar a aquellas personas que llegan a visitar a nuestro departamento. Los puestos de control estarán ubicados en las principales vías del departamento. Vamos a tener también servicios con nuestra policía rural de carabineros en zonas rurales como es sectores turísticas de fauna y flora. Vamos a tener los centros balnearios, vamos a tener en zonas residenciales, como les decía, precisamente porque hay muchas personas que salen a pasear y dejan sus residencias solas. Ahí vamos a tener unos dispositivos especiales. El plan Vacaciones en Paz extenderá al sector hotelero, a las zonas residenciales en todos los municipios y la Policía de Carabineros prestará especial seguridad en la zona rural. Telenoticias, para estar bien informado. ¡Suscríbete al canal!